Escucha esa melodía que me la pidieron hoy Ahí va ¿Quién me la pidió? Luis Peñonero ¿Quién me la... Suelta la madre perea ¿Te acuerdas cuando la presentamos? Saca la guitarra Ahora, ahora Faustino Ontario Linda melodía señor ¿Quién me la toca? ¡Qué bonito! Ahora Durante peligrosos Focú Toda la gente de El Coyote Cántaro Trenco de Romero ¡Súbele papá! Mario Hernández La verdad No he estado Busque y busque ese número Pronto se los pongo de corazón Martín Sergio Sergio Martín Para el Chavo Biscocho Van a la chica de Guapas de Tijuana Roberto Sánchez Dice Venga Chaney con todo cariño Con todo gusto Gracias Ahora Víctor Daboz Víctor Daboz Víctor Daboz Jardines de Morelos ¡Echale compadre! ¡Echale compadre! Parasonidos Reyes Siempre más sin alocos ¡Ahora! Sancheo Capos Camila Hernández Todos los venados Siete vientos Morosa y caos ¡Qué recuerdos! ¡Ahí le voy! Marlene Saquen las tarolas Saquen las tarolas Armando Bautista Ya nos acompaña Muchas gracias ¡Ahí va! Ya llegó el Scrapi Armando Bautista ¡Ahora! Porque lo bien hecho Nunca pierde calidad Cuando esperé a fascinación Grupo al cinquenta dicho aniversario ¡Bien! ¿Te acuerdas? Toda la banda de la Martín Carrera ¡Hoy! ¡Ahora! ¡Sabor! Sergio Reyes Con plástica de fascinación ¡Ahí va! ¡Ahí va! La banda de canales Grato de Santa María Para Petito Piz Fascinación Para Omarcito Toda la gente que nos acompaña El nuevo guerrerito del Paz ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira! ¡Solido de la Supergaita! ¡Ah! ¡Ahí va! ¡Híjole! ¡Deja a ver si la tengo en la mano De las invitadas De las primeras juevas de fascistación Ahora Ahí va para Alfredo Y la señora Nudú con todo cariño Para el sonido libre Todos los lobos de Contongo Ya presentes Hijo de tantos y tantos temas Que vamos compartiendo con todos ustedes en esta ocasión El cochiloco que nos acompaña Le mandamos un saludote, claro que sí Para la gente de El Sebas Y la gente de Querétaro Que nos acompaña, recordando La cumbia de Ayaja Híjole Pues vamos a ver si lo tengo a la mano Mi gente que está presente De Tenancingo, Estado de México Muchas gracias La rebelión de Dice Jorge Hala la rebelión de la música peruana El famoso Flamas Claro que sí Allá en Chicago Y The Doys También para ellos Vámonos con otro tema Porque viene otra salsa señores O ya nos aventamos una salsa O esta cumbia Venga A ver